Mi nombre es Julián Ferreira, soy de Gargarañá. Me siento un poco grande a la par de estos chicos, porque soy el veterano, tengo 50 años. Y aparte de sentirme grande, me siento orgulloso que un grupo de jóvenes como estos, laburantes de Gargarañá, me hayan invitado a compartir este sueño también. Y voy a tratar de aportar de lo mío lo que puedo, el esfuerzo, el laburo. Y primero y principal agradecerle al Dani, que es nuestra cara visible y nos sentimos muy identificados por él. Y votenlo, votenlo porque es un chico de mucho laburo, mucho sacrificio. Gracias.